Lo que ha sido por primera vez la voz del pueblo de Saladillo, porque el impacto, el dolor que significó el crimen de Marisol Ollanart para esta gente, por primera vez se tradujo en acción y fue una acción contundente. La acción de cientos y cientos de personas que vinieron hasta esta plaza central de esta ciudad bonaerense y que con la familia al frente de la víctima se movilizaron primero a la municipalidad, luego fueron hasta la comisaría local, repitiendo una palabra una y otra vez, justicia.